Bueno pues, pues he venido a usarle una mano a un familiar que tiene una terraza que se le ha llenado de nieve. He venido a hacer este barrio para poder ayudarle a las situaciones caóticas en Madrid. Aquí son las, como veis, las 11 de la mañana y la situación es surrealista. Una ciudad colapsada en una avenida principal, esta es la avenida de la Ángel, pero aquí en Madrid. Bueno pues eso, Madrid ha colapsado y ya está. Bueno, así que nada, me voy a dar brillo y voy aquí por los volales listos. Vamos por el lado para que no nos caiga nada, porque se han caído árboles aquí también. Entonces prefiero podernos dos hasta llegar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡¿Esto qué es? No se puede salir de... Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, depende de cuando estés viendo este vídeo. Bienvenidos de nuevo al canal de los GESHOK en español, GESH. Y hoy lo que vamos a hablar es de cómo será, cómo pensamos que puede ser el nuevo Rangeman, hablo digital, ¿vale? El modelo digital, no el modelo Smartwatch, sino el modelo digital que es la continuación, o sería la continuación supuesta del GW9400 que tenemos en pantalla. Y ya me habéis visto un poco en exterior, ¿no? Porque lo que está cayendo en Madrid, lo que está pasando en Madrid es muy fuerte. O sea, en Madrid capital, lo que es la ciudad, no es normal que nieve... Pues yo recuerdo el 2009, por ejemplo, que cayó 12 centímetros un ratito y luego se fue. Y bueno, pues es recordada y sin embargo esta, bueno, pues ha dejado un ridículo porque aquí hay en algunos lugares hasta un metro de nieve. Lo he podido comprobar esta mañana porque he tenido que ir a ayudar a la familia y bueno, pues espectacular. O sea, una cosa exagerada, ¿verdad? Yo no he visto esto, no sé, en una película de rusos, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, este vídeo se vamos a dedicar, antes de empezar, vamos a hablar de este regalo, que este regalo ha sido dos cervezas que me han mandado, junto, metidas, digamos, camufladas en un botiquín, donde tiene que haber siempre alcohol, ¿eh? Y aquí Pablo, Pablo, tío, Pablo Espósito, te voy a poner aquí la foto y todo, este vídeo es para ti, muchas gracias por el regalo. Y Pablo y yo nos conocemos de Facebook, del tema de las motos, luego de las motos saltamos a un canal que tenía yo en YouTube de temas, bueno, de ciertos temas políticos y tal, que lo tuve que abandonar y luego, pues también se ha enganchado con el tema de los relojes y ha estado ahí siempre, ¿no? Pablo Espósito, lo cual yo te agradezco mucho siempre el apoyo y además, bueno, pues espero que las siguientes las pague yo y nos las tenemos juntitos, ¿vale? Esa tarde me la voy a tomar y te la voy a dedicar. Bueno, vamos a hablar del Rangeman, vamos a hablar del Rangeman porque es un modelo muy especial dentro de la línea de GESO, muy importante, ha sido uno de los modelos más, más, más importantes que existen y ya sabéis que lo hablamos en este canal, quien sigue el canal lo sabe, que este modelo es un módulo 3414, no es el modelo que pone aquí detrás, ¿vale? Lo vamos a enseñar, pues hay algún despistado que pone que es el 3410. No, no es realmente ese modelo, ¿por qué? Porque lo único que han hecho es adaptar un módulo de ProTech, lo han metido aquí y que lógicamente le han cambiado, ¿vale? Pues el número, pero han cambiado el display, la pantalla, el resto es un módulo ProTech. Bueno, pues que es que son muchos años, es que estamos hablando desde el 2013 que tenemos este modelo, que es el modelo más útil de todos los GESO que existen, desde luego doy fe de ello, os lo recomiendo. Por ejemplo, esta es la versión oscura, yo recomiendo más la compra de la versión normal por precio y sobre todo porque se ve mucho mejor, este es más táctico, más oscuro y hay que fijarse más, ¿no? Cuesta mucho más verlo, ¿no? La información y sobre todo el tema de gráficas y todo esto. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de las funciones de este modelo, sino que vamos a hacer hincapié en cómo será el siguiente modelo. Bueno, yo la idea que tengo sería que casi podría reutilizar este módulo, ¿vale? Podría reutilizarlo y meterlo, digamos, en otra caja un poco más solvente a nivel de protección interna, hacerlo un poquito mejor a nivel interno. ¿Cómo se puede hacer? Pues se puede hacer con el gel alfa, tranquilamente, gel alfa en diferentes puntos, o bien una camisa que recubra el módulo tanto delante como detrás y con eso ya sería suficiente. Yo sí lo que haría sería cambiar esa zona de aquí, esta zona de la pantalla donde está el ojo, que aunque es bastante elegible, yo lo haría todavía más estrecho, más plano, para que la lectura sea todavía más fácil, para que haga menos sombra, ¿no? La máscara que lleva por delante lo haría de tal forma que fuera así. Verdaderamente el reloj podría seguir este reloj en producción durante muchos más años porque lo que ofrece este reloj no lo ofrece ninguno. Una de las cosas que me gusta del tema Rangeman, en este caso en el modelo digital, no en el smartwatch, es que depende del mismo. Las lecturas son extraordinariamente buenas, es extraordinariamente rápido, y insisto, no depende de nadie. Puedes estar dentro de una gruta, protegido por ejemplo, y si le das al botón, vas a saber, vas a tener toda la información a mano, ¿no? Entonces yo creo que a mí un reloj que se conecta, sinceramente, no, pues al móvil o al GPS, no me gusta. Luego solar, no necesita a nadie, insisto, tiene muchas cosas y nos lo vamos a comentar aquí, porque hay vídeos donde lo hemos comentado, que lo hacen fundamental. Entonces yo creo que una revisión del modelo, dejando todas sus virtudes, que son muchísimas, desde los pulsadores, es que casi todo es así, menos el nivel de protección. También la comodidad yo la dejaría estar. Una de las cosas que se ha hablado en muchas ocasiones, que yo no entiendo a la gente, porque mira, la mejor correa que puede llevar un GESOV, es la correa que lleva un GESOV. O sea, no hay más. En este caso, esta es la versión internacional, no lleva la correa de fibra de carbono, que es exactamente la misma correa, lo único que con fibra de carbono, con más calidad. Pero hay gente que cambió la correa y la retiró de aquí. Veis que lleva los pasadores, que no lo conozca, lleva los pasadores aquí, y luego lleva embutido la forma dentro, ¿vale? Y hay gente que poniendo otro tipo de correa partió esa solapa, que es lo que hace cuerpo, es decir, esta pieza que se mete de la correa aquí, es la que hace cuerpo dentro del reloj. Y algunos decían, bueno, si es un invento que ha sacado casi un nuevo, yo no entiendo qué tiene de nuevo, cuando es algo muy antiguo. De hecho, fijaros que modelos como este, al que no se le cambió nunca la correa, que es mucho más endeble la caja, mucho más pequeña, lleva el mismo sistema de agarre que se ve ahí, el mismo sistema de agarre que lleva este, y jamás ha roto. ¿Por qué? Porque jamás le cambiaron ni le pusieron ningún tipo de correa distinta. Eso es lo que hace que se rompa, porque empiezan a presionar los tornillos por aquí, en la estructura nueva, y lo que hacen es doblarlo. Lo van forzando y al final se parte. A mí nunca se me ha roto un Rangeman. Yo he tenido ya muchos modelos de Rangeman, ¿eh? O sea, Rangeman, o como lo queráis llamar. Bueno, pues yo me pregunto, lo primero, bueno, lo primero, ir a lo que vamos, que es recomendaros la compra de un reloj como este, porque, a ver, merece la pena el desempeño de ese dinero porque te va a ser útil, ¿eh? Es un reloj para todo, incluso para controlar el tiempo debajo del agua si haces, bueno, pues buceo con aire, ¿vale? No tiene profundímetros, eso sí, pero ya tienes un reloj, se supone, aparte, que es el ordenador de buceo que te va a llevar esa información, con lo cual, suficiente. ¿Veis que le he puesto un protector de pantalla y se ve perfectamente bien? Bueno, pues en definitiva yo espero que Casio, bueno, pues nos traiga una renovación de este modelo, que ya va siendo hora. Realmente no le hace mucha falta, más que mejorar la protección interna y conseguir que la pantalla todavía sea más legible, incluso retirando todas las máscaras al estilo de W6600, aunque yo creo que cada uno aquí tenemos nuestra forma de verlo. Bueno, poco más, estéticamente está muy bien, me gusta mucho, es muy imponente, me gusta mucho el tema de la botonería, aunque yo le hubiese puesto una camisa, igual que esta que lleva aquí este pulsador, lleva la camisa, pues haberle puesto una camisa real a todos estos restos de pulsadores, que es cierto que todo eso encarece, sí, bueno, pero al final, ¿vale? Y también, pues meterle al nuevo un cristal, por ejemplo, de zafiro, pues sí, porque un cristal de zafiro va a evitar que tenga que poner este rollo aquí encima, que tampoco pasa nada, pero, bueno, sube el precio, sí, pero bueno, al final es un reloj para toda la vida, ¿no? Y en definitiva, bueno, pues no hay mucho más que añadir, simplemente recomendaos la compra, y la compra del modelo normal, de la versión 1, primero porque es más elegible, luego porque me pasó una cosa, en el modelo de desierto, que lo metí en arena, y nunca mejor dicho, la arena se mete, vamos a ver si puedo enfocar bien aquí, entre medias de la camisa y el bisel, ¿veis? La camisa la embutida ahí, los granitos de arena se meten entre medias, ¿y qué ocurre? Pues que con ese movimiento normal del bisel, va entrando la arena, y se va rayando toda esa pintura, en este caso negra, del modelo, sin embargo, en la camisa del modelo normal, el primer 1V, eso no ocurre porque es acero, entonces, es acero así como este, sin pintar, sin tocar, y entonces es perfectamente, bueno, pues no se raya, ¿no? Y a mí esas cosas no me gustan, en cuanto que está rayado algo, me pone nervioso, eso es una de las series de mínimas desventajas, que podemos decir cuando le damos mucha caña al reloj. Luego sí es cierto que hay una cosa que me gusta, que es el diseño de atrás, porque es una trasera que no es plana, es molde de acero, ¿no? Pero yo lo haría con un acabado que fuera más resistente a lo que es el uso, porque luego siempre se ven micro rayas y cosas así, y bueno, en definitiva es plantearos esto para ver, no sé, cómo os gustaría a vosotros que fuese el siguiente Roan Jeman digital, si es que creéis que hace falta que haya otro nuevo, porque a lo mejor pensáis, pues mira, yo creo que el modelo debe de continuar, que no estaría nada mal, porque ya te digo, es un modelo de éxito en los Estados Unidos y fuera del país, ¿no? Es bastante coleccionable, a pesar de sus limitaciones, como hemos dicho, está muy por encima de la competencia en el tema de tecnología, o sea, solamente pueden rivalizar con el relojes de smartwatch, ¿no? Conectados a teléfono, pero puede rivalizar hasta cierto punto, porque yo este reloj no me lo tengo que quitar de la muñeca, bajo ningún concepto, no necesito recargarlo, no tengo que estar atento a nada, simplemente usarlo y disponer de él, ¿no? Y son muchas cosas las que llevo aquí. Bueno, pues espero que os sea el vídeo útil, a ver, yo espero vuestra opinión, si no tenéis un Roan Jeman, no sé, qué deciros, comprarlo, sí, esperar a que salga el nuevo digital, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, no tengo idea, no sé, pero bueno, este reloj ya es un clásico dentro de la línea de Gasol. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a hablar de una cosa y la vamos a presentar con más tiempo, que va a ser concretamente de esto, que ya lo tengo por aquí para que lo podáis ver in situ, aunque dejaré espacio para que veáis, voy a hacer una tirada de esto, o un reloj para mí, y ya veremos cómo lo hago, ¿no? Pero eso ya lo vamos hablando en siguientes vídeos. Bueno, dejadme vuestra opinión, vamos. Ram Jeman, a tope. ¡Suscríbete al canal!